¡Ya! ¡Chicos! ¡Qué! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Sabéis cómo hace mi cambrejito, loco? ¡Yo! ¡A-A-U! ¡A-A-A-U! ¡A-A-U! ¡Otra vez! ¡U! ¡A-A-U! 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 ¡Otra vez! ¡Chicos! ¡Qué! ¡Chicos! ¡Qué! ¿Sabéis cómo hace mi león, loco? ¡Como! Hace... ¡U! ¡A-A! U, A, A, U, A, A, U, A, A, U, otra vez. U, A, A, U, A, A, U, A, A, U, otra vez. ¿Chicos? ¿Qué? ¿Chicos? ¿Qué? ¿Sabéis cómo hace mi mono loco? ¿Cómo? Hace U, A, A, U, A, A, U, A, A, U, A, A, U, otra vez. U, A, A, 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 U, 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 A, U A-A-U, A-A-A-U, otra vez, U-A-A-U, A-A-U, otra vez, U-A-A-U, A-A-U, otra vez.